¿Qué tan controversial es el Mundial Qatar 2022? Pues Qatar es considerado el pequeño gigante de Asia, esto porque es muy rico gracias a su petróleo y gas. La riqueza e influencia que tiene le permite darse ciertos lujos, y el último pues es el Mundial de Fútbol. Muy controversial por la forma que fue concebido. Pero empecemos desde el principio. Todo comenzó con los hechos de corrupción en la FIFA, que en ese entonces estaba dirigida por Joseph Bleder. Este realizó el 2 de diciembre de 2010 el sorteo, entre comillas, porque aunque para muchos medios fue una licitación, fue cuando empezó a sonar el nombre del país anfitrión. Pero en el 2015 se abrió una investigación en Estados Unidos en cabeza de la fiscal Loretta Lange, para determinar el pago de sobornos en la elección. La fiscalía logró demostrar que efectivamente hubo corrupción, y según el FBI, el pago fue de 150 millones de dólares. Aquel escándalo de 2015 se conoció como el FIFA Gates, y tuvo como consecuencia la sentencia a prisión de varios dirigentes del fútbol mundial, en particular de varios dirigentes de Latinoamérica. Cabe resaltar que ningún funcionario qatarí fue investigado por estos sobornos. La prensa no está permitida, como le pasó a este reportero de un canal danés. Claramente ese reportero fue atacado por la seguridad del lugar, y le dijeron que no podía filmar y todo lo demás. Lo atacan y al final prácticamente le rompen la cámara. Una clara homofobia, derechos aplastados y una monarquía que para mi juicio ya no debería existir, este será el peor mundial hasta el momento. Lo peor es que es el evento deportivo más importante del mundo, y esto opaca todo lo que está atrás de bambalinas. Por eso, yo creo que es justo darle visibilidad, ya que la pelente está manchada de sangre. Salarios irrisorios y en muchos casos no pagos, dicen mucho de cómo fueron construidos los estadios y en general toda la infraestructura para este evento. A 50 grados, los trabajadores caen como moscas. Se estima que más de 6.000 trabajadores han muerto. Por eso y mucho más, este mundial se pasó por mucho en corrupción y violaciones claras de derechos humanos. No sería justo quedarse callado y dejar de lado todo lo malo que se esconde tras la pelota.